Yeah, yeah, oh, 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 oh Una tras otra es mi corazón, siempre cayendo contigo en el mismo error De las mujeres andaba jurado Y mira nomás no dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos, tu boca y color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Temblando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Y quiere que vivas la vida conmigo Ándale niña, ándale amor Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Dame ya esta herida de amor Ándale niña, ándale amor Quiero que escuches mi serenata Acá la palabra del fondo de mi alma Pa' que le digas que sí A mi corazón Soñando contigo me paso la vida Temblando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que tú, él quiere que tú, él quiere que vivas la vida conmigo Ándale niña, ándale amor Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Quítame ya esta herida de amor Ándale niña, ándale niña, ándale amor Quiero que escuches mi serenata Quiero que escuches mi serenata Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que le digas que sí A mi corazón Él quiere que tú, él quiere que sí